San López, bajo las cámaras de Compa Omar Mundaka y AL Producciones Herencia del cartel con esta melodía Cada mañana, márquenle Compa Jorge Siente mi alma un dolor que desconoce Estoy perdido como nunca te sentí Se me amanece platicando con las flores Y el canto alegre de los pájaros por ti Siento este corazón con tantas ilusiones Y un mundo nuevo que quisiera compartir Una guitarra pa' cantarte mis canciones Lo tengo todo para entregarte Solo me falta que lo quiera recibir Cada mañana, despertará por tu ventana Él mirará Por ello seguiré esperando hasta que puedas contestar Entre la angustia y los dolores Entre las aves y las flores Sigo esperando aquel amor que poco a poco ya te di Y aunque me tengo ilusiones Sigo esperando tus amores Y que no dejes en el viento todo aquello que es de ti Y este es Cada Mañana Con el X de Garte Cada mañana, despertará por tu ventana, me mirará Por ello seguiré esperando hasta que puedas contestar Entre la angustia y los dolores Entre la angustia y los dolores Y entre las aves y las flores Sigo esperando aquel amor que poco a poco ya te di Y aunque me tengo ilusiones Sigo esperando tus amores Y que no dejes en el viento todo aquello que es de ti Adelés It is Del Carpó Dime 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 Dime